Para tratar a profundidad la problemática ambiental y económica desatada en el corregimiento del encano y específicamente en los alrededores de La Cocha, el Consejo Municipal y en particular la comisión encargada, encabezada por el concejal Daniel Peñuela, realizarán esta sesión en La Cocha. Vamos a hacer una sesión de trabajo directamente con la comunidad en El Naranjal el próximo miércoles 23 de julio, a partir de las 9 de la mañana, estamos en este momento organizando toda la logística para que no solamente vayamos los concejales a escuchar a la comunidad, conocer cuáles fueron las afectaciones y cuáles son en este momento la problemática que es necesario empezar a acompañarla. Son más de 150 las familias afectadas en su producción piscícola y que necesitan de manera urgente el auxilio del gobierno local y entidades para sobrellevar la situación generada, entre otras razones, a causa del invierno. Lo que empezó ya hace más o menos un mes, mes y medio, con presuntamente el desbordamiento de algunos lodos que generaron una afectación a la capacidad de oxígeno de la laguna, pues se ha visto aumentada con el invierno que ha generado unas inundaciones en varios sectores del corregimiento. Esta problemática de la mortandad se generó específicamente en el sector de Naranjal. Las inundaciones, pues se están generando o están afectando el encano centro principalmente, pero estas dos situaciones, pues afectan la productividad, en primer lugar, de la producción de peces y en segundo lugar, de la actividad de restaurantes y de la actividad de hospedaje. Por todas estas razones, el Consejo prepara la logística para realizar dicha sesión, la primera fuera de la ciudad, y con la participación de la comunidad del Naranjal en el corregimiento del encano. Y se ha tomado la decisión de ir directamente a la zona, charlar directamente con la comunidad y mirar qué alternativas de solución podemos tener y vamos a tener el acompañamiento de la Administración Municipal y de los concejales que en ellos, en esa comisión, están apuntados y los demás que quieran participar o asistir en la comisión.